Gloria a Dios, Gloria a Dios, que bueno, que bueno es Cristo, Dios les bendiga de una manera muy hermosa, muy especial en esta mañana poderosa. Nos vamos a Cristo porque este día va a seguir declarando el mensaje de poder, aleluya. Es que ese es el gozo del Señor para nuestras vidas, mi hermano, mi hermana, bendito sea el Cristo de la gloria. Las bendiciones de Dios se siguen añadiendo. La sangre de Jesucristo, Gloria al Cordero, bendiga a los guerreros que se están agregando en España, Dios les bendiga, bendiga a los siervos, aleluya, que bueno es el Cristo de la gloria, que bueno es el Dios de los cielos, dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía, bendito sea el Señor de la gloria. El Dios de los cielos sigue abriendo esas puertas grandes, Dios bendiga a los guerreros, hermano Mario Gómez, Alex, Alex, Dios les bendiga, siervo, de una manera especial, Juan Contreras, Dios les bendiga poderosamente, que bueno es Cristo Jesús, aleluya. Poder en la sangre del Cordero, Dios bendiga a los guerreros que se están agregando en esta hora poderosa, que bueno es Cristo Jesús, aleluya. Dice la palabra que nos va a llevar como la luz de la aurora, mi hermano, para muchos este día domingo es día de descanso, mire, ahí está el amigo en su día de descanso, pero el Dios de la gloria, bendito sea el Cristo de los cielos, mi hermano amado, nos sigue llevando de su mano de gloria, de su mano de poder, aleluya. Mirad cuán bueno, dice la palabra, mire, aquí vamos para la iglesia, donde están los siervos allá, allá reunidos, ya esperándonos, bendito sea el Cristo de la gloria, para salir para esa bendición. Como dice el coro, en armonía, bendito sea el Señor de la gloria, es que hay victoria, mi hermanito amado, hay victoria en Cristo Jesús, aleluya. Que bueno, Dios bendiga a los guerreros, alabados, el Cristo de la gloria. Zona 7, Misco, que bueno, varón, Dios me lo bendiga allá en la zona 7, por ahí hemos andado, mi hermano Harold, Dios me lo bendiga poderosamente. Dios bendiga a los guerreros, hay poder en la sangre de Jesucristo. Jesucristo, mire que bendición más grande, bendito sea el Señor de la gloria, hay un coro que dice el gozo que siento y el mundo no me lo dio. Mi alma alaba la gloria del Cordero, poder en la sangre de Jesucristo, aleluya. Poder en la sangre de Jesucristo, mi alma alaba la gloria del Cordero, bendito sea el Señor de los cielos. Es que en Cristo hay misericordia, en Cristo hay salvación, en Cristo hay salvación, hay oportunidad, hay restauración. Bendito sea el Dios de la gloria y alma alaba la gloria de Jesucristo, bendito sea el Señor de la gloria. Mano Israel, Dios me lo bendiga. Mano allá en Ecuador, Dios me lo bendiga. Siervo, Mano Eduardo Escamilla, siervo, Dios me lo bendiga poderosamente. Ahí está la hermana, adora. Alabado sea el Cristo de los cielos, que bueno es el Dios de la gloria, Dios es bueno para siempre en la misericordia de nuestro Dios. Que bueno es Cristo Jesús, aleluya. Poder en la sangre del Cordero, mi alma alaba la gloria de Jesucristo. Dicto sea el Señor de los cielos, que bueno es Cristo Jesús, bendito sea el Señor de los cielos. Bendito sea el Señor de los cielos, bendito sea el Señor de los cielos, bendito sea el Señor de los cielos. Con todo, bendecido, mi alma alaba la gloria de Jesucristo. Bueno, es el Cristo, es la gloria. Dios bendiga los guerreros que están conectando. Me lo bendiga, siervo, amado. Me lo bendiga mi hermanita acá, mi hermano. Mano Ezequiel, Dios me lo bendiga. Ay, princesa, ¿cómo está? Estamos con todo, siervo. Vamos a dar una palabra aquí a mi hermano, amado Ezequiel, que salude al pueblo. Dios, que buena es la bondad, la gracia, la misericordia de parte de nuestro Dios, aleluya. Dios bendiga, pueblo del Señor, bendito sea nuestro Padre Celestial. Estamos gozosos, estamos alegres porque Cristo viene, porque Cristo viene pronto por cada uno de nosotros, por su iglesia, a levantar. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar preparados, pueblo del Señor, para cuando esa trompeta suene, irnos. Que Dios nos viene, bendito sea el Señor, por alguien que ande corrompido. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, bendito sea el Señor, porque nuestro Padre Celestial es fiel y verdadero con sus promesas. Esperamos esa bendida de nuestro Señor. Aleluya. Qué bueno, Dios bendiga a mi hermano Ezequiel. Mira qué bendición. Aquí anda su princesa. Mira, aquí anda esta princesa, la hermana Oneida. Dios me la bendiga, princesa bella. Aquí anda, Dios me la bendiga. Qué bueno es Cristo, mis hermanos amados. Mire, aquí estamos. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán no, todavía no. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitad los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es el Cristo, es la gloria. Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Mire, tenemos una bendición este día. Vamos para una salida, gloria al Cordero. A declarar la gloria del Señor, mis hermanos amados. A declarar esa misericordia. A declarar, hermanos amados, bendito sea el Señor de la gloria. Esa gloria, ese poder, esa presencia de parte del Dios de la gloria. Mis hermanos, en un poderoso evento ahora, este día. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aquí ha reunido con estos guerreros, con todo. Mire, es una bendición grande, mis hermanos amados. Lo que el Señor sigue haciendo. Bendito sea el Dios de la gloria. Lo que el Cristo de la gloria, mis hermanitos, sigue haciendo. En cada vida, mi hermano, cuando usted se dispone, mi hermano, para alabar al Cristo de la gloria. Para glorificar a ese Dios poderoso. Para bendecir a ese Dios poderoso, mi hermano. El Dios de la gloria va a hacer cosas grandes. El Cristo de la gloria va a hacer cosas gloriosas. El Cristo de los cielos va a hacer cosas poderosas, mis hermanos amados. Bendito sea el Dios de la gloria. Estamos viviendo tiempos finales, mi hermano. Estamos viviendo tiempos terribles, tiempos difíciles, mi hermano amado. A donde el Cristo de la gloria decía, el mundo los va a aborrecer. Bendito sea el Señor de la gloria. Qué tremendo, mi hermano amado. Qué tremendo. Porque mire, aquí en el país se está dando un fenómeno pandilleril. Bendito sea el Señor de la gloria. Se está dando una situación de violencia. Una situación tremenda. Y las autoridades, bendito sea el Dios de la gloria. Andan en persecución de las pandillas. Pero en contra de la iglesia, mi hermano. En contra de la iglesia anda Satanás. Y todo su ejército, mi hermano amado. Queriendo destruir al cristiano. Queriendo destruir a la cristiana. Queriendo destruir, mi hermano. Aquel que se esté esforzando. Aquel que está declarando la palabra. Aquel que está declarando el pregón. El enemigo se le está tirando. Y el Cristo de la gloria dijo, mirad que los van a aborrecer. Pero ustedes no se turben. Antes que a ustedes a mí me aborrecieron. Alabado sea el Señor de la gloria. Bueno y Cristo, Dios bendiga los guerreros. Que se están conectando en esta hora poderosa. Mire que bendición. Se levantaron temprano ahora. Dicen los hermanos. Siempre estamos conectados, mis hermanos. Aquí están ya estos guerreros. Mire que vamos con todo. Bendito sea el Cristo en la gloria. A gozarnos en la bendición. Mis hermanos amados. A gozarnos. Bendito sea el Cristo en la gloria. A darle la gloria al Cristo en los cielos. Mis hermanos. Es un gozo para nosotros. Mire por acá. Nos ha visitado ahora. Mi hermano Ezequiel. Una bendición grande. Mis hermanitos. Bendito sea el Cristo en la gloria. Que bueno es el Cristo en los cielos. Mi hermano Marroquín. Dios me lo bendiga. Aleluya. Que bueno es Cristo Jesús. Es una bendición grande. Ver a mi hermano. Mire con su familia. A gozarse con los que se gozan. Aleluya. Es una bendición. Mis hermanitos. Aquí estamos con todos. Declarando esta palabra. Una de las bendiciones hermanos. Que se le está enseñando al pueblo hermanos. Estos guerreros. Estos guerreros. Que se van incorporando cada día. Cada día Dios está trayendo más pueblo. Mis hermanos. Y algo que les decimos es. Bendito sea el Dios de la gloria. Muchos están esperando que los amen. Muchos están esperando que los aplaudan. Muchos están esperando que todos los quieran. Pero si usted se mete en el proyecto de Dios. Lo que va a pasar mi hermano. Es que lo van a aborrecer. Aleluya. 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 El Cristo de la gloria. Lo que Dios está haciendo. Mis hermanos. En la vida. Bendito sea el Cristo de la gloria. Ayúdenme. Vamos hermanos amados. Salgamos afuera un momento. Quiero hermanos. Hay gente que me ha estado preguntando. Vamos allá afuera. Vamos. Venga. Gente que me ha estado preguntando. Mis hermanitos. Bendito sea el Dios de la gloria. Hay hermanos que me han estado preguntando. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mis hermanos. ¿Por dónde está la iglesia? ¿Por dónde está la iglesia? Mis hermanitos. Vamos a hacer esto. No lo habíamos hecho. Mire. No lo habíamos hecho. Pero quiero hacerlo ahora. Ha habido bastantes personas que me han estado preguntando. Mis hermanos. ¿A dónde es que está ubicada la iglesia? Bendito sea el Dios de la gloria. En el esposo de mi hermano Ezequiel. Santo. Venga. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Dios les bendiga. Díganle. Dios les bendiga. Dios les bendiga con todo. ¿Cómo ha estado? Decido. Qué bueno es Cristo Jesús. Mis hermanos amados. Queremos hacer un enfoque. Mis hermanos. ¿A dónde es que está ubicada la iglesia? Mire. Por aquí estamos hermanos. Aquí en esta zona. De la garita. Bendito sea el Dios de la gloria. Y hermanos amados. Aquí en este momento donde estamos. Bendito sea el Cristo en la gloria. Aquí mis hermanitos amados. Poder en la sangre del Cordero. Este hermanos amados. Aquí estamos en la garita. Bendito sea el Dios de la gloria. ¿Cuáles son las rutas de buses que pasan por este lado? Mis hermanos. Amados. Mire. Aquí estamos en esta cruz calle. Y aquel lado. Bendito sea el Dios de la gloria. Viene la 13. La 14. La 15. Mis hermanos. De aquí de este lado. Bendito sea el Señor de la gloria. Hermanos amados. Igual. La 13. La 14. La 15. De allá de Soyapango. De aquel lado. De allá de la Troncal. De la 5 de noviembre. Aquí de este lado. Bendito sea el Señor de la gloria. Para aquellos que nos quieren visitar. Mis hermanitos. Quitamos. Miren esta bendición. Bendito sea el Dios de la gloria. Hermanos amados. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las rutas? Pastor. ¿Por dónde queda? ¿Por dónde queda la iglesia? Como dicen hermanos amados. Les vamos a hacer un paneo. Mire. Aquí tenemos una gasolinera. Bendito sea el Cristo de la gloria. Mis hermanitos. Bendito sea el Señor de los cielos. Poder en la sangre del Cordero. Y les vamos a hacer. Mire. Un paneo. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Dios bendiga los guerreros. Aleluya. Mire. Dan las rutas de bus. En la ruta 13. Bendito sea el Señor de la gloria. A la ruta 13. Vamos. A la ruta 13. Gloria a Jesús Cristo. Viene conmigo. Gloria al Cordero. Bendito sea el Dios de la gloria. Vamos a darle palabras a mi hermano Víctor Ventura. Por aquí vamos a saludar a esta gente. Bendito sea el Señor de la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta hora poderosa. Amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Mira qué buena es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Amados hermanos. Que nos permite estar un día más predicando esta poderosa palabra. Predicando el poderoso evangelio. Aquí estamos un día más llevando la buena nueva de salvación. No nos detenemos. Porque ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y prediquen este precioso evangelio. Qué buena es la misericordia de Dios. Amados hermanos. Así es mi hermano Pastor. Qué bueno es Cristo Jesús. Aleluya. Que andamos mis hermanos amados. Dios bendiga a mi hermano Eduardito. Amén. Siervo. Qué bueno es Cristo Jesús. Siervo amado. Es un gozo mi hermanito saludarle. La palabra del Señor nos declara. Mis hermanos amados. Si el mundo los aborrece. Dice la palabra confiada. Oh mire qué bueno es el Dios de la gloria. Mi hermano. Si el mundo los aborrece. Bendito sea el Señor de la gloria. Hermano amado. Cuando vemos el ministerio. Mi hermanito del Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Cuando vemos el ministerio. Mi hermano. El Cristo de la gloria. Aquel ministerio tan perseguido. Bendito sea el Señor de la gloria. Poder en la sangre de Jesucristo. Cuando vemos aquel ministerio. Mi hermano. Amado tan perseguido. Un ministerio hermano borbandeado. De una forma tan tremenda. De una forma hermanos amados. Tan terrible. Fue borbandeado. El ministerio del Cristo de la gloria. Hermano es que cuando le estás haciendo la guerra. Al enemigo. Cuando estás declarando la palabra. Cuando el mensaje de Dios. Mi hermanito. Amado está llegando. Bendito sea el Dios de la gloria. Se te va a levantar el infierno. Mi hermano. Se te va a levantar Satanás. Se te van a levantar todos sus esmirros. Aleluya. Pero aquel al que Dios lleva de su mano. Al que Dios ha levantado. Mi hermano. El enemigo no lo va a derribar. Bendito. Y alabado sea el Cristo de la gloria. Gloria a Cristo. Que bueno. Siervo. Amado. Mi hermano. Fran. Villafuerte. Todos aquellos que nos han estado preguntando. ¿A dónde está mis hermanos? La iglesia. Mire. Por aquí estamos. Bendito sea el Señor de la gloria. Por aquí estamos. Mis hermanitos. Haciendo un paneo. ¿Dónde está la bendición de la iglesia? Aleluya. Poder en la sangre de Jesucristo. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. Bendito sea el Dios de la gloria. Por aquí estamos con todos mis amados hermanos. Es una bendición grande. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Amén. Hermana. Vamos a estar orando por su vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Que bueno es el Cristo de la gloria. Que bueno es el Cristo de los cielos. Gloria al Cordero. Es una bendición grande. Bendito sea el Dios de la gloria. Por aquí estamos. Mire. Por aquí está la iglesia. Una bendición grande. Bendito sea el Señor de la gloria. Vamos para una poderosa bendición. Aleluya. Que bueno es el Dios de los cielos. Mis hermanos amados. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Están los siervos. Bendito sea el Dios de la gloria. En victoria. Mis hermanos amados. Es una bendición grande. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Que bendición. Ahí. Las hermanas tomando los alimentos. Gloria al Cordero. Que bueno es Cristo. Que bueno es Cristo. Dios les bendiga. Dios bendiga a los guerreros. Aleluya. Dios bendiga a los guerreros. Mis hermanos. La iglesia pacto de Dios. Bendito sea el Señor de la gloria. Una bendición grande. Mis amados hermanos. Bendito sea el Señor de la gloria. Es una bendición. Mis hermanitos. Gloriosa. Que bueno es Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a hacerle unas preguntas. Allá al hermano. Mano Melvin. Bendito sea el Dios de la gloria. Como se siente. Siervo en la iglesia. Pacto de Dios. Mi hermano amado. Bendecido. Gloria sea el Señor. Dios bendiga a ese pueblo amado. Que Dios no trae ese privilegio. Que no haya que estar aquí. En este ministerio. Este ministerio poderoso. Este ministerio de locura. Para que el Señor. Mire que buena del Señor. Que nos tiene aquí. Bendecido. Dios se glorifica. La vida de mi hermano. Pastor Giovanni Ventura. Que nos da la oportunidad. De pertenecer a este ministerio poderoso. A este ministerio glorioso. Que es de parte del Señor. Mire que buena del Señor. De la gloria. Aquí estamos dándole la gloria al Señor. Dándole gloria. Que gloria se merece. Al Dios de los cielos. Mire que buena del Señor. Aquí vamos por una poderosa bendición. Junto con mi hermano Pastor. Y el evangelito de Buenaventura. A gozarnos por lo que se goza. Invitamos a ese pueblo hermoso. A ese pueblo que está en las redes sociales. A seguir compartiendo esta palabra viva. Esta palabra de poder. Esta palabra que transforma. Esta palabra de bendición. Es un placer hermoso. Por formar parte de este ministerio. Y estar en esta iglesia cristiana. Pacto de Dios. Para la gloria del Señor. Dios me los bendiga poderosamente. En esta mañana. Gloria al Cordero. Que bueno es Cristo. Que bueno es Cristo. Declare lo que bueno es Cristo Jesús. Bendito sea el Dios de la gloria. Aquí estamos bendecidos. Gracias al Señor. Aquí estamos bendecidos espiritualmente y materialmente. Mire que bueno es el Dios de la gloria. Mire como los anda. Con buenas camisitas. Con corbatas. Con pantalones. Con zapatillos. Bendito sea el Dios de la gloria. Que Dios se glorifica en la vida de mi hermano Pastor. Dios me los bendiga. Este serbo amado. Este serbo del Señor. Como dice la palabra. Dar, dar, dar. Dios da. La hora alegre. Mire que este varón como nos bendice. Tanto económicamente. Como materialmente. Nos biste. Nos calza. Nos da de todo. Bendito sea el Dios de la gloria. Que Dios se glorifica en la vida de mi hermano Pastor. Yo voy a mi ventura. Dios me los siga bendiciendo poderosamente a mi Pastor. Y así a ese pueblo amado que se conecta. Esto no es plabalá hermano. Esto no es plabalá. Esto es la realidad hermano. Lo que te estamos declarando. En este ministerio. En esta iglesia. Es el poder de Dios. Aleluya. Alabado sea el Dios de la gloria. Que bueno Jesús. Vamos a darle a mi hermano ahí. Que lo salude este siervo. Que se esté esforzando con todo. Gloria al Cordero. Que se conecten a las redes sociales. Sí, a vuestro hermano Giovanni en Pastor Ventura. Y le damos gracias. Por estar siempre pendiente ahí. Escuchando las predicaciones de este siervo de Dios. Este siervo que cada día se esfuerza. Por ayudar a aquella persona que lo necesita. Sin importar. Quedarse sin nada. En su bolsa. Él dispone su corazón. Para ayudar. Porque Dios dice la palabra. Que bendice el Pertador Alegre. Y este hombre es uno de que no anda firmándose la clase de categoría. O quien sea. Él no se fije en eso. Él se pide a que aquella persona tenga esa necesidad. Y Dios le provee cada día. Para que este hombre pueda llevar esa bendición a aquellas madrecitas. A aquellas personas que están necesitadas. Este hombre es un siervo de Dios. El cual seguimos viviendo. Él tiene bendecido. Él tiene bendición grande. Es un placer. Es un gusto grande. Es un gran honor estar. Y poder ser parte de esta obra. Pues del cual el Señor nos ha llamado. Para que nos podamos servir. A adorar y glorificar. Con este poderoso. Función que hay aquí. Este fuego que se derrama en este lugar. Es una bendición enorme. Muchas bendiciones ahí para ese pueblo. Que desconecten. Si este varón cada día. Sigan se conectando. Vamos para una poderosa bendición. A gozarnos con aquellos hijos. Que se gocen en la presencia del Señor. Pues aquí estamos cada día. Es un esfuerzo. Porque en esas dificultades. En las pruebas son grandes. Que lo que nos podamos decir. Es dar las fuerzas. Es un Cristo poderoso. Que nos alabamos y glorificamos. Dios me bendiga. Es un gusto poder saludar. Mis hermanos. Sigan conectándose. En esta bendición grande. Que bueno es Cristo Jesús. Jesús mire va a saludar a mi hermano Américo. Háganse para el cárcel. Pues ahí le pega toda la luz. Con todo. Bueno es Cristo Jesús. Aquí está este guerrero. Con todo. Mire que bueno es el Dios de la gloria. Dios me bendiga hermanos. Pues yo me gozo en el Señor. Pues tener un pueblo. Un pueblo así. ¿Verdad? Como lo que nos siguen en las redes sociales. Dejenme decirle que. Pues mi pastor. Pues. Es un pastor de Dios. Este varón. Por razón. Les digo. El pastor. Está rojo. ¿Por qué? Si viene alguien. Sin zapatos. De varón. Se quita los zapatos. Se lo dan. Déjenme decirle que. De la calle. A mí me recogieron. Yo era alcohólico. Era un bolito. De aquellos bolitos. Que ya no tenían remedio. Gracias a mi Señor. Pues allí. Usó a un hermano. Para que nos recogieran. Y ya llevo tres años. De estar en este ministerio. Muchos varones aquí. Que se les ha dado la mano. Pues. Después que se les ha dado. Todo el apoyo. Se han ido. Y tal vez. Puntiendo. El pastor. Hablando de la. De la congregación. ¿Qué se hace? De su mano. Hablando de congregación. Pero. Pero. La verdad es que. Este ministerio. Es un ministerio peleado. Satanás. No pelea. No vive de mi padre. Pero. Poderoso es mi Cristo. Que. Pues. Andamos compartiendo la palabra. Pues. Llevamos la palabra. Pues. Este varón. Yo veo. Yo veo. Grupo. Que sale con víveres. Sale con alimentos. Sale con ropa. Sale con. Y. Pues. Me gozo del Señor. Porque. Porque. Ahí estamos. Ahí estamos. En. En la otra. Así que. Déjenme decirle. Amados hermanos. Que estamos orando. Por su vida. Estamos orando. Por todos los hermanos. Que nos siguen. A través de las redes sociales. Déjenme decirle. Nuestra oración. Es para que Dios les bendiga. Grandemente. Dios les va a bendecir. Porque. Mi pastor. No les anda pidiendo. Sino que le pide al Rey. De Rey. Y Señor. De señores. Y el Espíritu. Le toca. Para que sea bendecido. Este ministerio. No duden a hacerlo. Porque Dios. Le va a regresar. En gran manera. Le va a regresar. Esa bendición. Porque Dios. No se queda con nada. Dice la palabra del Señor. En la Biblia. Dice. Que el viene recogiendo. Los más vil. Y menopreciado. Lo que ya no sirve. Ese era yo. De un basurero. El Señor. Me recató. Y ahora. Aquí estoy. Dándole la gloria. Y la honra. Al que se lo merece. Dios me lo bendiga. Porque estamos hablando con ustedes. Hermanos. Adicciones. Que bueno. Que bueno. Es Cristo. Mis hermanos. Amados. Aquí. Pues los siervos. Hermanos. Dando un poco de testimonio. Y mi hermanito. Lo que sigue haciendo. La obra. Lo que sigue haciendo. La iglesia. Pacto de Dios. Mis hermanitos. Bendito sea el Señor. De la gloria. Poder en la sangre del Cordero. Es una bendición grande. Mis hermanos. Por ahí están ya los siervos. Pues mire ya estamos hermanos amados. A unos minutos de salir. Bendito sea el Cristo. De la gloria. Mis hermanos amados. Para ese poderoso evento. A declarar la gloria de Dios. A declarar el poder de Dios. A declarar la presencia. Hermanos amados. Del Cristo. De la gloria. Y en ese lugar. Para donde vamos. Bendito sea el Señor. De la gloria. Hermanos. Ahora muchos están descansando. Este día domingo. Hermanos. Pero Dios nos lleva. De poder en poder. Y de gloria en gloria. A seguir declarando la palabra. A seguir declarando. Mis hermanos amados. Este pregón de vida. Este pregón de gloria. Bendito sea el Señor. De la gloria. Poder en la sangre. De Jesucristo. Mi alma. Alaba la gloria. Del Cordero. Aleluya. Que bueno es Cristo. Jesús. Alabado sea el Señor. De la gloria. Salude princesa. Está bien atareada. Esta princesa. Con todo. Aleluya. Que bueno es Cristo. Que bueno es Cristo. Jesús. Bendito sea el Dios. De la gloria. A darle palabra. A mi hermano. Juan Maldonado. De este siervo. Que nos dé testimonio. Ahí como es la bendición. En la iglesia. Hermano amado. Aleluya. Y la bendición. Es con todo. Nada de retroceso. Han venido pruebas. Batallas. Nos han pedido. Matarnos una vez. Un montón de veces. Y nos han querido. Meter hasta presos. Por dedicar la palabra. Dios no nos ha detenido. Nos asusta. No nos asusta. ¿Por qué? Porque tenemos entendido algo. El proyecto del Dios. Es más grande. Que el que tiene el diablo. El diablo puede susurrar. Decir. Cuanta maldición. Quiere en contra de esta obra. Pero esta obra. No se va a parar. Hasta que Cristo determine. El momento de nuestra partida. El momento de que nos movamos. De este lugar para otro. Y va a ser otro mejor. Con la ayuda de Dios. Y si partimos para la presencia de Dios. Pues entonces aquí. Les va a quedar a todos aquellos aguados. Que andan ahí buscando fama. Buscando propaganda. Ahí nos va a quedar hasta el equipo de sonidos. Si bien. Pronto viene. Bendito sea el Señor. Sí que nos gozamos en el Señor. Y sabemos que las batallas. Cada día rezan más. Cada momento. Cada instante. Aún a través de las redes sociales. Hay muchos infiltrados. ¿Por qué? Porque no les gusta. Que se les diga la palabra de verdad. Muchos dicen predicar la verdad. Pero con sus hechos. Con sus actos. Están llegando todos. Bendito sea el Señor. Y en el caso de uno. Pues uno se siente libre. En todas las áreas. Alguien quiere venir a visitarnos. No quiere venir a tirar granada. Bomba. Lo que sea. Aquí estamos ubicados. Ya les mostraron el hogar. Especificaron la ruta de buses. Que pueden tomar. Si quieren traer tanquetas. Tráiganla. No hay problema. Al final de cuentas. Si no queda nada. Para que recojan también. Porque ya no nos vayan a seguir comiendo. ¿Verdad? Así que es un gozo en el Señor. Amos bendecidos. Gloria a Cristo. La primera batalla. Que se va a desatar. En esta bendición. ¿Verdad? Lo que sí tenemos bien seguro. Que el que va con nosotros. No nos ha soltado de su mano poderosa. Han venido pruebas. Necesidades. Al borde de la muerte. Tanto de salud. Como cuando nos han acechado. Con la amenaza. Y seguimos creyéndole a Dios. Seguimos creyéndole a Dios. Estamos en ayuno. En oración. Y en ese momento. Si usted se anima. Pues venga. Así más rápido también. Porque estamos en bendición. Por Cristo Jesús. ¿Verdad? Si es que le decimos de estudiar al amigo. Que el que está a través de las redes sociales. Que hasta los infiltrados metidos. Que se meten ahí solamente. Para sacar conclusiones. Para querernos vituperar. O desprestigar la obra de Dios. No se metan con la obra de Dios. Si usted quiere meterse con su mujercita. Métase con ella. Y agarre la pescozada como quiera. Pero con las cosas de Dios no se metan. Se va a ir mal. Se va a ir mal. Porque con Dios la Biblia dice horrendas cosas. Es caer en manos del Dios vivo. Cuando usted se levanta en contra de uno. Que está peleando. Y tomado de la mano de Dios. Porque está peleando con el hombre. Está peleando con Dios. No se adonde. Porque la Biblia dice a Dios. No se adonde a Dios. Cada día está distante. Muchos han salido. A las calles a andar gritando. Pero en sus hogares. En sus propias vidas. Son un completo desastre. Bendito sea el Señor. Aquí no. Aquí andamos de lugar a lugar. Nos metemos. Estamos dedicando en el 18. Al mao, mao. Al cureño. Al MS. Todos tienen una alma. Que necesita ser libertados. Rescatados. Yo siempre he dicho. Viene un MS. Se recibe. Viene un 18. Se recibe. Viene un mao, mao. Se le recibe. Viene un policía. Se le recibe. Viene un soldado. Se le recibe. Viene un homosexual. Se le acepta también. Viene un alemiano. Un católico. Echopayeso. Viene también. Se le acepta. ¿Por qué? Porque Dios no es excepción de nadie. Y en el caso. Pues hemos tenido pandilleros. De muchas. Pero no nos ha detenido eso. ¿Por qué? Porque la obra. Es el hombre. Es una expresión. Es el Dios. Estamos bendecidos. En victoria. Y siempre. Los bendiga mi hermano. Los buena y ventura. Para muchos. Pero no han dejado de lo peor. Pero eso no nos da frío ni calor. Porque esa envidia para uno. Y egoísmo para nosotros. Ha servido de bendición. Bendito sea el señor. Como les decía al principio. Muchos lloran. Pero envidia. Muchos se resienten. Porque no pueden alcanzar. Lo que humanamente están buscando. Fama. Riqueza. Bienestar. Y nosotros sin necesidad de estar pidiendo absolutamente nada. Dios siempre le hable. Por muy humilde. Por muy sencillo. Dios siempre nos ha sostenido. Esta obra no depende del ánimo del hombre. Depende del amor. De la misericordia. Que Dios ha tenido para con este ministerio. Hace 13 años que mi hermano casi tomó el pastorado. Hemos llorado. Hemos sufrido. Lo he visto morirse. Lo he visto resucitarse. Algo que lo han matado en sus mentes y en sus pensamientos. Pero aquí todavía sigue dándole guerra al diablo. No a las personas. A las personas. Porque la Biblia dice en la carta a los empezos. Que nuestra lucha no es con sangre de carne. Sino contra el mismo demonio. Contra demonios. Y se le han metido a las personas. Eso sí. Pero estamos bendecidos. Y a mi coro dice. Dios me bendiga grandemente. Amén. Amén. Aleluya. Dios me bendiga a mi hermano José Argueta. Algún testimonio que nos pueda plasmar. Siervo de la iglesia. Vamos aquí a mi hermano Ezequiel. ¿Desde adónde nos conocemos? Siervo amado. Con el hermano Giovanni nos conocimos en el Hotel Cinco Estrellas. Bendito sea el Señor. Aleluya. La universidad más grande de aquí de El Salvador. Allá en el penal de Mariona. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aproximadamente unos 10, 15 años atrás. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Y la gloria sea para nuestro Dios. Porque hemos visto también. Bendito sea nuestro Padre Celestial. A lo de sufrimiento también que mi hermano ha tenido. Como Dios lo ha llevado de gloria en gloria. De triunfo en triunfo. Bendito sea el Señor. Porque la palabra del Señor así lo dice. Así lo manifiesta. Que el camino del ser humano. El camino del hombre que está en las cosas del Señor. Así tiene que ser. De aumento en aumento. Hasta que el día sea perfecto. Bendito sea el Señor. Porque un día tal vez mi hermano ya pensaba que iba a ser ese montón de años. Allá en la cárcel. Pero vino Dios y le abrió esas puertas de bendición. Porque cuando usted le crea al Señor. Cosas grandes Dios hace. Bendito sea el Señor. Porque no hemos creído en un Dios pequeño. Hemos creído en un Dios grande. Hemos creído en un Dios Padre Todopoderoso. Que si nosotros venimos y actuamos esta fe que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Dios hace grandes cosas en la vida del hombre. Hemos visto también como mi hermano ha estado al borde ahí de la muerte. Bendito sea el Señor. En sufrimientos. Bendito sea el Señor en angustia. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y Dios le ha restaurado mucho. Hasta palabras han dicho. Hoy si se va a morir este varón. Hoy si le llegó la hora. Bendito sea el Señor. Porque cuando la palabra del Señor llega y es dura. Por allá le dijeron unos acósceles a nuestro Señor Jesucristo. Señor. Mira bajarle todo de tu palabra. Porque hoy ahora la gente se está yendo. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo. Si quieren vayan. Si ustedes también le dijo. Y si con Pedro le dijo. Señora. Que diremos. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque nosotros hemos entendido. Hemos comprendido. Que alejados de Dios nada somos. Que alejados de Dios nada tenemos. Bendito sea el Señor. Por eso hoy en día. En agradecimiento. Porque Dios ha hecho en nuestra vida. Andamos predicando este bendito mensaje. No por viendas. No por dinero. No por famas. No, no, no. Lo hacemos por agradecimiento en nuestro corazón. Porque un día metidos en ese penal desgraciado. Bendito sea el Señor. Le dijimos adiós Señor. Donde quiera que tú nos lleves. Donde sea que tú nos mandes. Ahí iremos a predicar la palabra del Señor. Yo he visto a muchos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Que eran pastores en aquel lugar. Y el diablo los ha quebrado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué motivos? No lo sé. ¿Por qué circunstancias? No lo sé. Pero yo le voy a decir algo. Nunca parte la mirada del Cristo de la gloria. Porque es más poderoso el que está con nosotros. Que en el mundo está. Bendito sea el Señor. Hoy yo siento la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Poder de Cristo. Hemos creído en un Dios todopoderoso. Ustedes y yo hemos creído en un Dios que todo lo puede. Porque para nosotros era imposible dejar las pandillas, las drogas, el alcohol. Pero para Dios fue fácil decir. Yo doy la vida por este en la cruz del Calvario. Yo restauro a este. Yo levanto a este. Para testimonio grande. Bendito sea el Señor. Para poder estar predicándole al pandillero, al brujo, al hechicero. Bendito sea el Señor. Que se arrepienta y que busque de Cristo. Oh, gloria sea nuestro Padre Celestial. Poder de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Como pastores, como evangelistas, como muchos hoy en día agarran el púlpito a tirar machetazos, a acabarse al hermano. Y ese no es lo que usted tiene que hacer. Lo que usted tiene que hacer es levantar, restaurar, predicar que Cristo viene, predicar que Cristo vive. Anunciarle al pandillero, al amigo. Que Él es el que cambia, transforma, liberta y da vida. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Poder de Dios. Aleluya. Usted que va a ver a través de las redes sociales. Dios le bendiga. Cristo le ama. Él está esperando con los brazos abiertos. Si usted anda ahí medio quebradón o medio caidón. Véngase a los pies de Cristo. Y va a ver que Dios va a ser gran esposa. Él es bueno para perdonar. Dice la palabra del Señor. Que Él un corazón constricto, humillado. Él no lo echa fuera. Bendito y alabado sea el Cristo de la gloria. Dios le bendiga enormemente. Qué bueno, qué bueno es Cristo. Mire, qué bueno es el Cristo en la gloria. Mire cómo está ese siervo ahí desconfiado. Aleluya. Mire qué preciosa la bendición, mis amados hermanos. Es una bendición grande porque con cada uno de estos varones, mire. En el caso con mi hermano Ezequiel, recuerdo aquella bendición, siervo. En aquella ocasión que me fue a traer a popa, mi hermano amado. En aquel vehículo que no traía luces, hermano. Creo que no andaba freno. Se apagaba en marcha. Estaba lloviendo para aquella vigilia que íbamos. Hermano, no se miraba nada. Y el siervo me había ido a traer, hermano. Para ir a predicar a un evento. ¿Cómo fue esa bendición, mi hermano amado? Dios le bendiga el Señor. En esa ocasión teníamos un vehículo todo diabólico. Porque la persona que nos había vendido ese vehículo era diabólica. También bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo de la gloria. Y con mi hermano habíamos quedado de ir a un evento. Bendito sea el Señor. Y me dice mi hermano, mi hermano, yo no tengo cómo moverme. Yo le digo, yo lo voy a ir a traer a la masculinera de a copa. Está bien. Estaba cayendo una tormenta terrible, mi amado hermano. Como a eso de las 11 de la noche. Estábamos viniendo por la carretera de oro. Una calle totalmente oscura. Por naturaleza usted va por las noches. Por ahí es oscura. Y si está lloviendo eso es peor. Y no andábamos luces en ese vehículo. Bendito sea el Señor. Y yo veía que mi hermano me decía, siervo, yo no veo nada. Y usted ve. Yo le decía, sí, amén, hermano. Yo veo y yo se lo le decía. Señor, guíame, Padre eterno. Hubo un momento que si no nos vamos a un precipicio. Gloria sea al Señor. Que si nos hubiéramos ido a ese precipicio. Hasta ahí hubiéramos llegado. Porque el plan del diablo muchas veces es matar, robar y destruir. Matar al ser humano. Quitarle la vida. Aquel que ya no tiene esperanza para que se vaya al infierno. Pero yo le decía al hermano, sí, hermano. Y yo no veía nada tampoco. Pero la gloria es para Dios. Llegamos a ese evento donde muchas almas se convirtieron. Donde muchas almas llegaron a los pies del Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Porque Dios así actúa, mi amado hermano. Cuando una bendición grande va a llegar a tu vida. El diablo se va a meter. El diablo te va a meter cizaña. El diablo te va a querer envenenar el corazón. Pero el Cristo de la gloria es el que da la victoria. Porque en Él somos más que vencedores. Aleluya. Mi hermano Juan Maldonado, siervo. Recuerdo en una ocasión, hermano. Que allá me estaban limpiando la herida, siervo. Y me dice aquí el hermano. Varón, se te ha salido un hueso. Que era lo que hacían con mi hermano Víctor en ese momento. En esa herida, siervo amado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire que gozo también recordarnos. De todos los momentos de dolor. Los momentos atribulantes también. Bendito sea el Señor. En aquella ocasión me recuerdo. De por qué momento. Cada tarde, cada noche será. Y por la mañana muchas veces. No se dejaba que hacerla de cirujano. Hacerla. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque no llegábamos muchas veces ni a una guilet para poder cortar aquella parte dañada. En una ocasión se le había salido todo lo que es la cabeza del hueso del fémur. Bendito sea el Señor. Pero ahí estaba el hermano siempre solamente diciéndolo. Dele algo va a ser Dios. Y allí seguíamos continuamente. Ese proceso no duró un poco tiempo. Pasaron varios meses en esa situación. Bendito sea el Señor. Él es que bendito sea el Rey. El Dios de la Gloria no se equivoca. No se equivoca. Dios no ha llamado cobardes ni abogados. Para esta bendición no. Sino que allá estaba continuamente aún en los ayuntos. Allá estaba también en la vigilia. Bendito sea el Señor. Nosotros salíamos de viaje a ciertos eventos. Y se quedaba vigilando en la hogar. En ese momento de necesidad. Donde estaba todo. Bendito sea el Señor humanamente perdido. Fallado quizás. Allí estaba mi hermano siempre buscando el rostro de Dios. En muchas ocasiones me recuerdo. Que de la parte de la herida sacábamos esquirlas o pedacitos de hueso. Bendito sea el Señor. Y continuamente eso era. Bendito sea el Señor cada noche. Que nos tocaba llegar a hacer esa escena. Muchas veces bendito sea el Rey. Ni aguantes llegábamos. Porque era tanta la miseria. En aquel momento que no teníamos. Para poder comprar. Bendito sea el Señor. Y por eso ahorita me estaba recordando. Y qué bueno es el gozo del Señor. Porque nos está permitiendo caer a la memoria escena. Para donde hemos pasado un momento de angustia. Un momento de dolor. Un momento de atribución. Bendito sea el Señor. Y ahora me lo veo. Bendito sea el Señor. Predicando las palabras del Señor. Cuando todos decían. Este varón se va a morir. Este varón ya no va a llegar al hospital. Este varón va a perder la vida. Bendito sea el Señor. Y muchos matapés. Hasta llegaban a decirnos. Llévenlo al hospital. Y hubo otro varón osado del diablo. Que nos dijo. Con tres ayunos se le quita. Y llevamos como catorce días de ayuno. En esa oportunidad con mi hermano. Y aquel varón usado por el diablo. Llegó a querernos. Y se puede estar aún en esos momentos. Porque así todavía en la actualidad. Hay muchos cristianos. Que la necesidad. Que en el momento de prueba. Se ríe. Bendito sea el Señor. Se goza del dolor ajeno. Bendito sea el Señor. Eso no es nada. En una ocasión también me recuerdo. Llegamos al hospital con mi hermano. En una de las muchas que llegamos al hospital. De acá de San Salvador. Bendito sea el Señor. Y después que le habían cortado toda aquella piel. Toda aquella carne podrida. Con gusanos. Bendito sea el Señor. Todo maloliente. Es herida. En una ocasión me recuerdo. Que perdió la vida. Aproximadamente como 15 minutos. Y en aquel pasillo. De aquel hospital. A donde muchos pasaban. Con sus enfermos. Con sus heridos. Allí. Bendito sea el Señor. Esperando una canilla. Y esperando. Para que les atendiese. Yo solamente. Bendito sea el Señor. Me recuerdo. Que le puse mano. Sobre su espalda. Y empezamos a orar. Como a los 15 minutos. De haber estado. Inconsciente. Completamente. De todo. Y a mi hermano. Volvió a la vida. Y es que pasa algo. Muy especial. Bendito sea el Señor. No es cuando el diablo dice. No es cuando el hombre dice. Es cuando a Cristo Jesús le place. Y por eso andamos por la calle. Sí. Bendito sea el Señor. No tenemos temor. A perder la vida. Ya la perdimos. Bendito sea el Señor. Y ahora le hemos encontrado. Pero en Cristo Jesús. Y con él vamos rumbo a la meta. Confiados en el Señor. Como dice la palabra de Dios. La carta a los hebreos. De manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Y de esa manera es lo que parte de lo que hemos vivido. Bendito sea el Señor. En aquella champita humilde. En el presoto de esta bendición. Ahora muchos ven la bendición que Dios ha hecho. Pero lo que ninguno de esas personas. O de aquellos que están continuamente queriendo esprestigiar esta obra. Lo que nunca vieron. Fueron las necesidades que tuvimos que pasar. Ahora ven bonitos. Y muchos dicen. Arre, mesa, o prende aquí, allá. Pero muchos no saben el sufrimiento que ha tocado que pasaron. Muchos no saben muchas veces. La necesidad de tener que el hermano Giovanni. Aquí está, vive, Giovanni. En cuya presencia del Dios vivo estamos. Me recuerdo en una ocasión que yo me había quedado sin zapatos. Y mi hermano me dice lo único que a él le habían regalado también más. Pero con este momento. Y estuvo aquí en Calcetines. Predicando por un buen tiempo. Y por causa de andar en Calcetines. Muchos pastores aguadijos del diablo también hasta lo menospreciaron. Y en una ocasión ni le permitieron querer subir al altar. Porque dijeron que andaba desordenadamente. Muchos pastores de visión espiritual no habían visto la necesidad que estaba pasando. Como ahora muchos en día. Bendito sea el Señor. Ese es parte de lo que hemos vivido. Y como les digo. Muchos se llenan a gran pocote de sangre. Están pidiendo tanta maldición y tantos vicios y locuras. Que se les antojan para que se ganar. Pero los que no han visto. Amigos con los que no anduvimos sirviéndole al diablo. En la delincuencia. En muchas maldiciones. Hasta ellos se daban a la espalda. Y se reían. Se burlaban. Y aún muchos cristianos. Como ahora en la actualidad. Lo suelen hacer también. Pero no nos detenemos Cristo. Nuestro repugio. Nuestro amparo. Nuestro consuelo. Como dice el proverbio. A él correrá el justo. Y él lo levantará. Bendito sea el Señor. Es un gozo. Ser parte de este video. Es un gozo también. Tantificarle brevemente. De las cosas que muchos no conocen. Porque están detrás de cámaras. Como dicen muchos. Nadie las ha visto. Pero el Dios que todo lo ve. Que lo escudriña. Y lo sabe todo. Y en los secretos. Él lo hace. Y él lo ha visto. Bendito sea el Señor. Así que estamos bendecidos. Bendito. Bendito. Amén. Amén. Vamos a darle palabras a mi hermano. Mano Melvin. Que nos trae unos saludos. El siervo de por allá. De un penal. No es que el hermano estuvo preso allá. Sino que está yendo con nosotros. A ese lugar. A predicar. Dios es Jesús. Dios bendiga a ese pueblo amado. Dios los bendiga poderosamente. En esta poderosa hora. Mire que bueno. Es el Señor de la gloria. Venimos de parte de allá. De ese centro penal. Venimos de allá. De ese hotel. Como muchos le llaman. Bendito sea el Dios de la gloria. Mire que bueno. Ahí manda saludos. A mi hermano Oscar Martínez. A ese pueblo amado. A ese pueblo. Que se conectan. En las redes sociales. A ese pueblo. Que anda metido en la visión del Señor. Y no, no, no. No es que lo haya metido. Porque anda en rebeldía. Ni nada. Sino que es un proceso. De parte del Señor. Pero muy pronto. El hermano viene. Viene. Viene con todo. Mire. Manda saludos. Para ese pueblo amado. Para ese pueblo hermoso. Que se conectan. Las redes sociales. Ya lo van a ver muy pronto. En este ministerio. Mire. Este varón. Era quien lo de la mala salvatrucha. Pero mire. Que bueno es el Señor. Que este evangelio transforma. Que este evangelio liberta. Que este evangelio es poderoso. Alabado sea el Dios de la gloria. Mire. Allá está el siervo. Agradecido. Agradecido con el Señor. Y agradecido con nuestro pastor. Giovanni Ventura. Porque mire. Este siervo armado. Se despoja de todo. Por sus ovejas. Como dice su palabra. El buen pastor. Da la vida por sus ovejas. Y este pastor. Que nosotros tenemos. Que Dios nos ha puesto. Al frente de este ministerio. Y de esta obra. Muchos de los hermanos. Están agradecidos. Yo he visto a esos hermanos. Rodando sus lágrimas. En agradecimiento. Bendito sea el Dios de la gloria. Mira. Allá está mi hermano. También Carlos Gómez. Un chepo forzado. Que también está pasando el proceso del Dios. Pero allá les manda salud. Es poderosamente. A ese Pablo en las redes sociales. A ese Pablo hermoso. Que se conecta día con día. Instiguen estas transmisiones. Bendito sea el Dios de la gloria. Allá están estos siervos. Esforzándose día con día. Ya van a pasar ese proceso. Ya van a estar aquí con nosotros. Dándole la gloria. Que en gloria se merece. Bendito sea el Dios de los cielos. Les mando salud poderosamente. A ese pueblo amado. Que se conecten las redes sociales. Y también a esos metidos. Que se conectan con las redes sociales. Él está aquí. Él está aquí. El espiritual está aquí con nosotros. Caminando en este ministerio. Esperando ese día. Que el Señor abra esas puertas. Para venir a este ministerio. A darle la gloria al Dios de los cielos. Bendito sea el Dios de la gloria. Dios los bendiga poderosamente. Son los saludos que les mataron. Mis hermanos en Cristo. Y mis hermanos allá están adentro. Pero en los espirituales están libres. Para la gloria del Señor. Ya muy pronto estarán con nosotros. Aquí en este ministerio. Dios me los bendiga poderosamente. Vamos saliendo. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. Bendito sea el Señor de la gloria. Dios bendiga a ese pueblo. Mis amados. Aleluya. Dios bendiga a ese pueblo. Aquí ya vamos mis hermanos de salida. Saludando al pueblo. Bendito sea el Dios de la gloria. No va toda la iglesia. Mis hermanos. Solo habíamos convocado. Hermanos a los varones. Pero aquí van los que. Bendito sea el Señor de la gloria. Quieren ir a traer esa bendición gloriosa. Alabado sea el Cristo en los cielos. Poder en la sangre del Cordero. Que bueno es Cristo Jesús. Ya vamos rumbo para esa bendición. Mis hermanos amados. Aquí va este pueblo. Mira este pueblo precioso. Bendito sea el Señor de la gloria. Para esa poderosa bendición. A donde nos han invitado. A darle la gloria al Cristo en los cielos. A darle la alabanza. Bendito sea el Señor de la gloria. Al que alabanza se merece. Gloria al Cordero. Que bueno. Mira el gozo. Mis hermanos amados. De ver a estos niños preciosos. Los hemos visto desde muy pequeñitos. Mi hermana Oneida. Mi hermano Axel. Mi hermano. Mire. Estos niños preciosos. Bendito sea el Cristo en la gloria. Ahí los hemos visto crecer con todo. Mis hermanos. Nos gozamos en gran manera. Es una bendición muy grande. Bendito sea el Cristo en la gloria. Poder en la sangre del Cordero. Dios bendiga. Los guerreros. Mis hermanos. Y saludándoles esta mañana. Quiero cerrar este pensamiento hermanos. Con aquel. Con aquel verso que dice. El mundo los va a aborrecer. Pero no se preocupen. Antes que a ustedes. A mí me han aborrecido. Aleluya. Los van a vituperar. Los van a calumniar. Los van a señalar. Y cuantas cosas hermanos amados. En contra de nuestra vida. Pero el Dios de la gloria. Nos sigue llevando. De su mano de poder. De su mano de gloria. De su mano de victoria. Aleluya. Aleluya. Aleluya a Jesús. Que bueno es Cristo. Que bueno es Cristo. Aleluya. Que bueno es Jesús. Saluden. Saluden. Saluden ahí. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Pues una bendición grande. Mis hermanos. Nos sentimos gozosos. Estamos alegres. Aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea el Cristo de los cielos. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Que bueno es el Cristo de los cielos. Van a Darcy. Dios me la bendiga. Mano Raúl. Dios me lo bendiga. Van a Abigail. Dios me la bendiga. Bendito sea el Señor de la gloria. Algún testimonio que nos quiera compartir ahí. Mi hermana Ave. Anda algo quebradona. Pero es lo que ha hecho la iglesia. Por usted. Bendito sea el Cristo de los cielos. Bendito sea el Cristo. Poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Y alma lava la gloria de Jesús. Hermanos. Es un gozo grande. Mire lo que sigue haciendo el Dios de la gloria. En la iglesia pacto de Dios. Mis hermanitos. Nos han estado pasando unas tempestades bien terribles. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero Dios nos sigue llevando de poder en poder. Y de gloria en gloria. Mis amados. Bendito sea el Señor de los cielos. Una vez más. Él sigue. Como me dijo el Señor. Un día. La gloria postrera de esta casa. Mi hermano. Va a ser mayor que la primera. Que te está deteniendo. Mi hermanito. Te está deteniendo el vituperio. Te está deteniendo el señalamiento. Te está deteniendo la calumnia. Te está deteniendo. Mi hermano. La crítica. Mi hermanito amado. Todo eso se tiene que dar. Vamos a pasarle echando gasolina. Todo eso se tiene que dar. Mi hermano. En contra de tu vida. Pero gózate mi hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria. Gózate mi hermanito. Gózate. Bendito sea el Dios de la gloria. Poder en la sangre de Jesucristo. Si te están vituperando. Gózate mi hermano. Amado. Que eso no te robe el gozo. Que eso no te robe el sueño. Bendito sea el Señor de la gloria. Todo eso se tiene que dar. Hermano. Si no te vituperan. Mi hermanito. Si no te calumnian. Mi hermano amado. Si no te están calumniando. Si no te están vituperando. Es porque no sos nada. Bendito sea el Dios de la gloria. Pero cuantos se van a levantar. En contra de tu vida. Vemos al Cristo. A la gloria. Que se levantó. Uno de los más grandes detractores. Del Señor. Fue uno de sus amigos. Bendito sea el Dios de la gloria. Quizás aquellos que un día estuvieron contigo. Mi hermano. Te van a señalar. Te van a vituperar. Te van a calumniar. Mi hermano. Gózate mi hermanito. Si vas a llorar. Que sea delante. De la presencia del Señor. Aleluya. Poder en la sangre de Jesucristo. Vamos a echarle a los dos. Vamos a echarle. Bendito sea el Señor de la gloria. Poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Dios bendiga los guerreros. Que se están conectando en esta hora poderosa. Bendito sea el Señor de los cielos. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Mi alma. Alaba la gloria de Jesucristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Bendecimos al Cristo de los cielos. Porque Dios es bueno. Mis hermanos. Bendito sea el Señor de la gloria. Para siempre. Es la misericordia de nuestro Dios. Alabado sea el Cristo de los cielos. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendito sea el Cristo de los cielos. Que vaya a ver ahí. Vaya a ver ahí. Que bueno es Cristo. Que bueno es Cristo. Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Vamos a echarles aquí la bendición. Quiero darle unas palabras. Bendito sea el Señor de los cielos. Hay poder en la sangre del Cordero. Alabamos al Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Dios bendiga a los guerreros. Bendito sea el Cristo de la gloria. Que bueno es Cristo Jesús. Aleluya. Que bueno es el Dios de la gloria. Que bueno es el Cristo de los cielos. Dios bendiga a los guerreros. hermano Alfredo García de Génova que exaltenango, que bueno hermanito Dios bendiga Guatemala, alabamos al Cristo de la gloria porque Dios es bueno para siempre es la misericordia de nuestro Dios, Dios bendiga los guerreros cuantas son las dificultades mi hermano cuantos son los vituperios, cuantas van a ser las calumnias, cuantos van a ser los señalamientos mi hermano amado en el tiempo que llevamos hermanito como iglesia pacto de Dios se han levantado tantas cosas en contra de nosotros benditos y alabados sea el Cristo de la gloria se han levantado cuantas situaciones en contra de nosotros mi hermano pero Dios sigue siendo fiel, aleluya el sigue siendo fiel el sigue siendo fiel, bendito sea el Cristo de la gloria, poder en la sangre del Cordero mi alma, alaba la gloria de Jesucristo mi hermano regocijaos en el Señor dice la palabra 20 lo vamos a echar a cada uno bendito sea el Señor de la gloria regocijaos en el Señor otra vez digo regocijaos bendito sea el Cristo de los cielos poder en la sangre del Cordero mi alma, alaba la gloria de Jesucristo bendito sea el Señor de los cielos alabamos al Cristo de la gloria porque Dios es bueno para siempre es la misericordia de nuestro Dios bendito sea el Señor de los cielos poder en la sangre del Cordero vamos a darle palabras a mi esposa en esta hora preciosa bendito sea el Señor de la gloria que salude a ese pueblo que dé algunos de los testimonios de los procesos que hemos pasado como matrimonio de pobreza de necesidad mis hermanos amados poder en la sangre de Jesucristo le doy palabras a mi esposa gloria a Cristo Dios bendiga a este hermoso pueblo de las redes sociales que está con nosotros victorias iglesia amada que estamos contentos estamos gozosos porque mire que en medio de las pruebas de las tormentas que ha venido el diablo no nos ha podido detener no nos ha podido quebrar iglesia amada mucha gente me decía ¿y para qué se va a casar con ese pastor? si mire que no tiene donde caerse muerto aguantar hambre la va a llevar mire la vida que va a vivir miserable me decía pero a mí eso no me movió iglesia amada porque yo no me iba a casar por una moneda no yo me iba a casar por amor por ese amor que Dios puso en mi vida hasta la vida de mi esposo pero mire que el diablo me decía ¿y de qué vamos a sobrevivir? pero yo tengo a alguien poderoso iglesia amada si mire que en el mundo yo era tremenda vanidosa me gustaban los lujos y Dios me procesó me procesó grandemente pero Dios me ha sostenido me ha ido enseñando su gloria me ha ido mostrando su poder nunca pensé pasamos mire como un año y medio tremendo terrible mire de pobreza no comíamos gloria sea el Señor yo bendiga este pueblo que está conectado le voy a dar unas palabras a la esposa de mi hermano David Sequier para que lo salude iglesia amada ya vamos a seguir testificando de esas maravillas del Señor le vamos a dar unas palabras a esta sierva que anda con su esposo salude mi hermanita le bendiga hermanos todos los que lo ven en las redes sociales le bendiciones aquí vamos a la obra del Señor gloria a Dios el Padre Celestial nos ha permitido un día más de vida gloria a Cristo Dios bendiga mi hermanita ahora mire ahí anda con su esposito ahí siempre en la lucha en las batallas que se presentan en iglesia amada siempre sabemos que sabemos que Dios es grande y poderoso que va peleando cada día mire que hemos pasado como siervos de Dios con mi esposo un día yo subí mi testimonio y les llamada no podía dejar de llorar ¿por qué? porque no eran lágrimas de cocodrilo no, no eran lágrimas mentirosas no, eran lágrimas que me salían del fondo del dolor de mi corazón a recordar todos los momentos terribles que vivimos a recordar donde el diablo decía mire mucha gente decía esa bicha pasmada ya va a salir corriendo decía esa bicha pasmada ya va a salir huyendo de ahí porque no voy a aguantar esa situación que están pasando así decía mire la gente que yo iba a salir corriendo pero hubo alguien que no iglesia no lo permitió porque yo le decía a mi esposo muchas veces en ese momento de tribulación yo no voy a salir corriendo el que tiene que salir corriendo es el diablo le decía por eso me gozo porque Dios ha hecho cosas grandes cosas poderosas cosas maravillosas cosas mire donde yo nunca pensé cambiar pensé dejar la vanidad de vanidades pensé dejar todo mis amistades donde me gustaba andar en los antrios con mis amigas perdidas muertas en delitos y pecados pero ahora el Cristo de la gloria me ha hecho libre allá donde estaba yo un día mire que no me gustaba dejarme de nadie me gustaba decirle a la gente la verdad en sus caras decía ahora pero ahora no ahora lo que predico es una verdad viva ella es fijada más cortante que espada de dos filos es su palabra mire que grande ha sido la situación que hemos tenido que pasar pero estamos en victoria estamos gozosos Dios bendiga ese hermoso remanente que está conectado dejo a mi esposo que bueno es Cristo Jesús Dios bendiga es el pueblo que está conectado mis hermanos amados es una bendición grande mis hermanitos queremos cerrar esta bendición vamos de camino para un poderoso evento queremos cerrarlo oramos Padre te damos gracias papito gracias por tu amor tu bondad tu misericordia bendice ese pueblo hermoso que camina de la mano con nosotros Padre de una manera muy hermosa muy especial gracias Dios siga compartiendo mi hermano esta bendición los breves testimonios que hemos dado como iglesia pactos de Dios Dios me los bendiga de una manera muy hermosa muy especial bendito sea el Señor de la gloria Dios les bendiga